un día maravilloso para caminar mañana es el lunes día de gracias estoy aquí en caja en hora con willy y salimos a caminar un rato miren qué maravilla de colores todo maravilloso maravilloso me encanta la temperatura maravillosa todo la hierba verde cita y los árboles ya cambiando sus colores y 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 absolutamente maravilloso maravilloso me encanta hace aire cantidad qué bueno que traje el abrigo puesto porque como ustedes saben no se puede enfermar pero se siente se siente el frío con el aire está lindo el día cuando se nubla se siente más el frío hoy amaneció lloviendo pero cambio y salimos a caminar un rato me estoy quedando en caja en hora hasta mañana para celebrar el día de gracias juntas a a a a a a a a Aquí hace un aire tremendo Tremendo, tremendo Ahora si se siente el frío por el aire que hace Parece que la temperatura está a 10 Así que imagínense Con el aire se siente Como un cuchillito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí voy al trabajo en hora. Me siento como una persona muy importante porque voy a hacer el VIP treatment, el tratamiento de VIP, a comprar con la tienda Serrat. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, si visitan Ottawa, aquí pueden venir a la tienda donde trabaja Nora. Ella es la gerente de esta tienda de abrigos en invierno y de ropa muy bonita en verano. Bien calientico. Si viene en invierno, los mejores abrigos lo pueden encontrar aquí. Bien calientico. A mí no me están pagando, pero por mover esto voy a tener que hablar con el jefe. Ay, miren este abrigo parece de crochet pero no lo es, parece de granny square y no es granny square. Es el diseño que le hicieron de la tela, miren, interesante, miren que linda esta chaqueta. Y miren la que se va a comprar Nora, es en roja, esa me encanta a mí, pero no tienen de mi talla. Miren, miren esta que linda, bien abrigadita. Maravillosa. Miren qué maravilla, maravilla. Este otro, este sí me encanta, miren rojo. Esta parte de aquí no me gusta tanto como la otra, pero miren qué lindo. Maravilloso, posiblemente me quede con este. Bien abrigadito. Para el invierno. Me encanta. Y lo bueno es que esto se le puede cambiar, yo tengo el del mío negro, que pega con esto, le cambio, le pongo el del negro. Ay, 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 maravilloso. Ay, 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 ay.